hoy vamos a jugar en latinoamérica el juego o como está en la miniatura el juego de navajasos que por ahora sólo hay dos personas jugándolo bienvenidos a latinoamérica el juego estoy yo solito vamos a hacer money esto será un largo rato me tengo que ir a un server porque ya me volví a esperar a ver de donde me lloví en los guamazos se salieron nada por si anda a mí no oculta mi banda me hiciste la de latinoamérica por la aleja no lances antes de tiempo porque si no te pueden navajear antes de tiempo pinche pelo mamón dios ahora vive ahora ojo me lo funé a ver editor pones aparte de nuevo para ver si en realidad me lo funé para ver si en realidad me lo funé para ver si en realidad me lo funé a ver si en realidad voy a ver si en realidad me logro al barrio ahí va Bueno, hace calor Me había matado en el lugar más alto de toda Italia Ojo, veo a alguien Veí a alguien ¡No! Ojo, ya me vieron Ya me van a lanzar el cuchillito Ya me van a lanzar el cuchillito ¡Córrele! Primero tiene que pasar por mí A nada de fun algo y yo me lo funo ¡Ahí va! ¡Ahí va, ya lo vi! 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 ¡Ahí va, no va a andar! ¿Era él? ¡Es él! Confirmo, es él Me subo de nuevo Ay banda ya lo vi Lo veía porque ya me lo funé Pumba Ay banda Ay no Me subo de Latinoamérica No Tengo una habilidad que se llama la de Reidara Que que hace la de Reidara? Esto ¿Que que hace la Reidara? Hace esto Si esta muy interesante Recuerda que eso siempre te falla Pero con esto no sabrán de donde le vino la navaja Escriba Ponga en cámara rápida esta escena de caminata Ponga en cámara Ponga en cámara No sabrán que yo tengo la navaja que traspasa paredes Casi Les dije que iba a funcionar Nunca dijiste eso Cállate Ay banda ya lo vi Vi su cuchillito improvisado Ah No vi venís No vi venís No vi venís No vi venís Que no parezca acá, que no parezca acá Creo que ya lo hice salir Ah, no ¿Vienes acá? Ah, me funcionaron Lo veo o no lo veo Lo veo o no lo veo Puede estar en cualquier lado Ahora, pibe Ahora, pibe Ahora, pibe Ahora, pibe Vení, vení Bajaca con, bajaca con Bajaca con, bajaca con Bajaca con Bajaca con Bajaca con No, es que no te va a hacer nada Ah, se sabe mi técnica ¡Ah, no! Ahí va, no Creo que no se atribuyó No, no se atribuyó Ericaldo Terrible Terrible No bajemos Terrible No bajemos No, pinche de notificación No Ojo, casi me lo fue Lo tuve Lo tuve ¡Celta! Me estaría escribiendo algo ¿Verdad? Oh! Fumba Y si a casa malo, sendate Hágale un hiper mega zoom Cuando lo mate Porque va a ser casi imposible verlo ¡Eh! ¡Oh! ¡Para que me lo naraje! ¡Para que me lo naraje! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Milkil! ¡Milkil! Nos vamos a boots No, let's board Settings Abilities Space No tiene nada Eso fue épico empezó a ser ¡Milkil! ¡Ah! ¡Casa! ¡Ay, casi le hacía un pa' tu casa! ¡Oh! Un pa' tu casa legendario ¡Oh! ¡No, amigo! ¡Eso! Creo que mi celular y... ...mi paciencia ya no aguanta más Un chico hasta que ha llegado el video ese Así no olviden dejarme un like, suscribirse Ay, por cierto, saludos a este... ...a este man que cae muy bien Bueno... Bye